La historia de superación de Pablo Urdangarín, sufrió acoso y desprecios. Pablo Urdangarín tiene un brillante futuro en el deporte, y se ha metido a todos en el bolsillo con su educación y candidez. Hoy Pilarer cuenta en exclusiva para lecturas la niñez del hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, marcada por los desprecios que él y sus hermanos sufrieron tras la condena de su padre Pablo Urdangarín y Borbón podría ser rey de España. Claro que, para serlo, algo debería pasarles a las siete personas que se interponen en su camino al trono. Este miércoles, Pilarer desgrana, en exclusiva para lecturas, la figura de uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas, Pablo Urdangarín. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se ha convertido en la estrella de la familia y en su portavoz improvisado. Brillante jugador de balonmano, Pablo esconde un pasado marcado por el acoso y los desprecios. Exclusiva. Pablo podría ser rey porque su madre no ha renunciado a sus derechos sucesorios, ni para ella ni para sus descendientes, por mucho que se lo hayan reclamado a lo largo de estos años. Pablo Urdangarín ocupa hoy la portada de lecturas. El hijo más mediático de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se ha convertido en el mejor embajador de la familia tras la crisis de su padre con Ainhoa Armentia. Su educación y tranquilidad han conquistado a todos pero su vida no ha sido nada sencilla. Maduro, independiente y cosmopolita. Tiene el tratamiento de excelentísimo señor, y debería recibir honores de grande de España allá donde fuere, cuenta hoy Pilar Eren exclusiva para lecturas. Podría alternar con la flor y nata de los príncipes reales europeos, pero no lo han educado por este camino. Pablo Urdangarín es maduro, independiente y cosmopolita. Habla media doce de idiomas y es muy ligón. Tiene a quien parecerse, apunta la periodista. Una infancia marcada por el acoso. La infanta de Pablo y de sus hermanos ha estado marcada por la tragedia. Los desprecios fueron constantes, asegura Eren exclusiva. Con el caso Noos, la familia se trasladó a Washington. Los niños lo pasaron mal en el colegio, el mayor, Juan, sufrió bullying. Los hijos de la infanta tuvieron que enfrentarse al escándalo siendo todavía muy pequeños. Dan mucha pena. Un periodista que fue a hacerles un reportaje me contó, cuando ven un fotógrafo bajan la cabeza, dan mucha pena. Juan, con lo grandote que es, los protege, los coge por el hombro como si fueran sus polluelos. Hoy, en exclusiva en tu ejemplar de lecturas, toda la verdad sobre el pasado de Pablo Urdangarín.